¡Hola! A cruzó. A cruzó el vídeo más sobre los artículos en galés. Vamos a aprender cómo son y cómo usarlos. El galés no tiene artículos indeterminados, es decir, un, una, unos, unas, como en español. Así que un sustantivo como TANAS significa tanto mujer como una mujer. O KI significa tanto perro como un perro. El artículo determinado, como EL o LA, tiene en galés tres formas. Lo que determina la forma del artículo determinado en galés es el sonido de la letra que viene antes o después del artículo en la oración. Las tres formas son, antes de un consonante, Antes de un vocal o una H, Después de un vocal, apóstrofe R. Antes de un vocal, apóstrofe R. Entonces, Y CI, Y BWRD, Y PLANT, La tercera regla, apóstrofe R, tiene prioridad. Por ejemplo, Por ejemplo, si tenemos A PLANT, que empieza con consonante P, Pero tenemos un vocal antes, como AR PLANT, Necesitamos apóstrofe R. Palabras con H necesitan R. En galés, igual que en español, tenemos sustantivos masculinos y femeninos. Con los sustantivos femeninos, hay un cambio, que se llama mutación suave, cuando tenemos el artículo determinado, Sustantivos femeninos, Sustantivos femeninos singulares, mutan, después del artículo, en galés. Excepciones son los que empiezan con R o SH. Y algunas palabras prestadas del inglés cortas, como GAME, A GAME. Sustantivos femeninos plurales no cambian. Miren estos ejemplos. Dynas, y fynas. Merch, y farch, y merched. Gard, y rard, y gerddu. Irverch, arverch, y rard. Se usa el artículo determinado, er o apostrofiere, en gemraeg, con ma o na, para referir a una cosa o un objeto. Por ejemplo, este o esta. Te dejo con dos ejercicios. Para el vídeo y toma tu tiempo. Dejo con maur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!